Música Cordial saludo, desde la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abadó Gómez de la Universidad de Antioquia quiero invitarlos como decano de esta facultad y académico e investigador del campo de la salud ambiental a ser estudiante de la primera cohorte de la maestría en salud ambiental que se ofrece en el país para contribuir de manera interdisciplinar e intersectorial en la vigilancia, prevención y control de los problemas del ambiente que afectan la salud de manera que podamos controlarnos, prevenirlos y reducir los impactos negativos y atender a la población afectada La salud ambiental tiene una gran cantidad de campos como los que son la vigilancia de la calidad del agua, del ambiente, la atención a la crisis climática, lo que es la seguridad alimentaria y nutricional lo que es la vigilancia y control de los establecimientos abiertos al público para evitar problemas relacionados con la inacuidad de los alimentos, entre otros lo que es la seguridad química, el control y vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, la sanidad portuaria, el control de los problemas relacionados con la contaminación generada por la minería, entre muchos otros temas de la salud ambiental Estamos en este momento en las inscripciones con los aprendizajes de la pandemia y de la sindemia que ha afectado nuestro país y el mundo nuestro programa tendrá mucha flexibilidad en cuanto a los requerimientos de presencialidad, el apoyo grande en los medios virtuales de aprendizaje de manera que podamos tener estudiantes de diferentes regiones de Antioquia, de nuestro país y puedan entonces graduarse y poder contribuir a fortalecer la capacidad instalada tan necesaria en este potente campo del saber y que tiene una gran trascendencia en estos momentos de la humanidad Nos veremos entonces en nuestra Facultad de Salud Pública que abre las puertas a ustedes en nuestra Facultad de Salud Pública que abre las puertas a ustedes